Este programa hablando de uno de los temas que nos ha golpeado en los últimos días, el crecimiento de la pobreza en el primer trimestre, en el primer semestre, mejor dicho, de este año, a 40,9%, 18,8 millones de argentinos pobres. 18,8, o sea casi 19 millones de argentinos pobres, una situación que afecta, como le hemos dicho la semana pasada, más que nada a chicos menores de 14 años, que ya sobrepasa el 50%. Y una pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Empieza a bajar si la pandemia recede o esto todavía se va a ir más para arriba y se va a complicar todavía más? Está Santiago Poi del otro lado, investigador, sociólogo, parte del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Santiago, ¿cómo te va? Buenas tardes. Aquí Marisol Venegas, Julián Imácio, en Mendoza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julián, Marisol. ¿Cómo están? Bienvenido. Muy bien. Mucho de saludarlos. Gracias por este contacto, Santiago, y un poco, bueno, la pregunta que quedó planteada por parte de Julián, ¿qué podemos esperar hacia adelante? Bueno, a ver, los datos que salieron, que ustedes estaban comentando, que salieron relativos al primer semestre, son un promedio del comportamiento bastante dispar del primer trimestre y del segundo trimestre. Por lo que sabemos hasta ahora, este número del 49 se compone en principio de dos datos trimestrales, donde el dato más preocupante sería el del segundo trimestre, que está hablándonos de que alrededor del 47% de la población urbana argentina vive en hogares bajo la línea de pobreza, ¿no? Sí, totalmente. Justamente, el segundo trimestre fue el trimestre en el que la situación sanitaria y las políticas, digamos, implementadas para atender a esa situación sanitaria golpearon más de lleno, ¿no? Fueron los meses, digamos, de la parte más dura, digamos, en la cuarentena, en el área metropolitana, sobre todo, de Buenos Aires, que tuvieron mucho impacto en la actividad económica, en la actividad laboral en general. Entonces, uno ahí podría decir que ante esa pregunta sobre qué podríamos esperar, deberíamos esperar que a medida que la actividad económica se vaya recuperando, aunque sea lentamente, las cifras obviamente mejoren y el cuadro general social y socioeconómico mejore, ¿no? Hay una mejora que va a estar dada justamente por los planes de asistencia que surgieron a partir del parate económico en el país por la pandemia, pero hablamos de una mejora que no es genuina, en definitiva. Bueno, en realidad, una parte, o sea, este 47% del segundo trimestre, está incluso, llegamos a esas cifras, con un importante, claro, el IFE y otras medidas que también han implicado derogaciones para el Estado que no son, no son en IFE, pero por ejemplo, el programa ATP, ¿no? Mediante el cual el Estado subsidió gran parte de los salarios del sector privado, que bueno, explican grandemente que no, la situación del empleo no haya sido mucho más grave, ¿no? Entonces, todas esas medidas ayudaron, sin dudas, a que la situación social y económica de los hogares no sea peor, pero evidentemente, a juzgar por las cifras que estamos comentando, no son suficientes, porque claro, o sea, en definitiva, por mucho que el Estado transfiera, digamos, ingresos a las familias, nunca va a poder compensar lo que las personas ganan mediante su participación en el mercado de trabajo, ¿no? Y los últimos datos de empleo que difundió INDEC hace también dos, diez días más o menos, nos están hablando de que entre el segundo trimestre del 2019 y el segundo trimestre del 2020, se perdieron alrededor de dos millones y medio de puestos de trabajo, ¿no? Principalmente puestos de trabajo no registrados, en negro, ¿no? Lo que llamamos habitualmente. Entonces, evidentemente, el golpe ha sido muy duro, se han implementado medidas muy positivas para contener justamente el deterioro, pero no va a haber, no hay forma, digamos, de compensar el parate económico. Digo, para que tengamos un orden de magnitud, estamos hablando de que el Producto Bruto Argentino en el segundo trimestre cayó 20% interanual. Impresionante. 20% interanual. Impresionante. O sea, 19,1%. Claro, más fuerte del número que teníamos o que al menos yo manejaba. Voy a un ejemplo de lo último que decías. Obviamente, un IFE, por ejemplo, no va a reemplazar el salario que tenía una persona que trabajaba, 30, 40, 50 mil pesos por mes que pueda llegar a haber percibido. ¿Qué pasa con un empresario al que le iba bien, por ejemplo, suponete que yo tenía una casa de fiestas o unas canchitas de fútbol. Me iba bien, pero de marzo hasta acá he percibido cero pesos. Y sí he tenido que seguir erogando, pagando a la gente, pagando impuestos, etc. Esa persona que es un empresario que tal vez el día uno, pospandemia, vuelve a incorporarse. ¿Está considerado hoy pobre por tener ese ingreso en cero por ciento? O sea, ¿entra en su estadística como pobre? Bueno, el INDEC, que es el responsable de esta medición que estamos discutiendo, mide... es una excelente pregunta la que haces, Julián. La pobreza en Argentina se mide en función del ingreso corriente. Y eso implica que básicamente lo que mide la encuesta de hogares a través de la cual se analiza la pobreza es el ingreso percibido en el mes anterior. Entonces, si vos no tuviste ingresos en el mes anterior, vas a ser computado como una persona pobre, es decir, porque no tuviste ingresos o tuviste ingresos cercanos a cero. Obviamente que el caso que vos presentás, que es un excelente ejemplo de lo que podría ser el escenario más alentador, es decir, personas que hoy están sin ingresos, que seguramente han pasado a la pobreza, pero que el día de mañana tienen una rápida capacidad de reponerse, ¿no? Sí, que son una partecita nomás, ¿no? Son una partecita del todo, ¿no? Claro, eso es lo que te iba a agregar, ¿no? Sin dudas, son una parte menor, ¿no? De este cuadro de situación complejo que estamos viviendo. Porque, bueno, es decir, si bien las actividades que vos mencionaste, obviamente, están paradas, también hay otras actividades que al comienzo de la cuarentena estaban muy paradas, ¿no? Como a pequeñas actividades también cuentapropias, que son peluquerías, o algunas actividades de ese estilo, ¿no? Gastronomía, que poco a poco están avanzando. El problema que, en mi opinión, estamos o podemos llegar a enfrentar es una recuperación de baja intensidad, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan, pero al comienzo se hablaba de una recuperación en B, con forma de B corta, ¿no? Y vamos a caer muy rápido y vamos a repuntar muy rápido. Todo parece indicar que eso no va a ser así, porque las actividades, vos decías, la gastronomía, bueno, por mucho que van abriendo, no tienen la capacidad de trabajar con la misma capacidad justamente que estaban trabajando en la prepandemia, ¿no? Ya sea porque en muchos casos tienen que trabajar al aire libre o porque no tienen la capacidad de tener la cantidad de mesas que tenían abiertas. Es decir, una serie de cosas que van haciendo que difícilmente tengas una reactivación tan acelerada. No, incluso en varias actividades, Santiago, porque el peluquero que vendió todo su instrumental porque no tenía para comer, tiene el oficio, pero tiene que volver a hacerse de todo nuevamente. Exactamente. Tenés procesos. Tuviste gente que se descapitalizó, exactamente. Tenés muchas empresas que han perdido parte de sus procesos productivos, también eso hay que decirlo, ¿no? O sea, procesos, aprendizajes que uno va teniendo, que se interrumpen como resultado de la pandemia. Bueno, ahí hay una serie de cuestiones que hay que ver. O sea que vas a tener una recuperación seguramente heterogénea, donde algunos sectores van a poder adaptarse muy rápido y otros sectores van a tardar y no sabemos si van a lograr, digamos, alcanzar los niveles previos. Por eso es tan importante que la dinámica de crecimiento económico que haya pospandemia sea una dinámica inclusiva, ¿no? O sea, que logre que sea muy demandante de empleo. Porque en Argentina tenemos experiencias de procesos de crecimiento económico que no son demandantes de empleo y entonces hacen que esto que es coyuntural se transforme luego en una pobreza estructural. Bueno, hablando de eso, decís el término pobreza estructural. Este gobierno venía, o por lo menos manifestaba que su intención era atacar la pobreza de los últimos 10 años, todo eso que había crecido del 2010 al 2019, y atacar en la medida de lo posible, habiendo superado ese primer escollo, la pobreza estructural. En la medida de lo posible, hay un 25-30% que es inamovible. Y parece que ahora va a tener que contentarse con solamente tratar de solventar la pobreza que deje la pandemia y la falta de empleo que deje la pandemia. ¿Lo ves así también o sos un poquito más optimista? No, a ver, yo era más optimista y ahora soy menos optimista. Es decir, como todos creo que hemos ido aprendiendo a la luz de lo que nos fue pasando este año, ¿no? Todos comenzamos pensando que iba a durar poco y luego fuimos viendo que esto iba a durar mucho y ahora pensamos incluso que ya no va a haber un día de la pospandemia, sino que nos va a pasar, como ustedes estaban dando el arranque, que vamos volviendo de a poco, ¿no? Entonces, la economía y la dinámica de condiciones de vida pareciera que va a tener una situación similar, ¿no? No es que vamos a ver algo brusco, vamos a ir viendo avances progresivos. Y en ese sentido, lo que te diría es que vas a tener que estar, va a haber que estar muy atentos a que justamente esto nos genere un nuevo piso de deterioro, ¿no? O sea, donde vos tengas la posibilidad, o sea, tengamos una posibilidad de que los que han entrado a la pobreza en esta etapa o en esta crisis, porque al fin y al cabo vamos a recordarla a todos como eso, como una nueva crisis de las que tenemos en nuestra memoria histórica, ¿no? Entonces, que esta no sea una crisis que nos deje un nuevo piso de pobreza. Pero obviamente, como vos mencionás, pensemos que esta gestión de gobierno arrancó con un programa bastante ofensivo contra las expresiones más agudas de la crisis, básicamente el programa contra el hambre, la tarjeta alimentaria, es decir, tenía un programa para justamente atender ese incremento fuerte de la pobreza que hubo, sobre todo a partir del 2018, ¿sí? Piensen ustedes que en el 2017 la pobreza estaba en torno al 26-27% en el 2017, ¿sí? Y hoy estamos hablando de un 40. Entonces, hemos hecho un crecimiento de alrededor de entre 13 y 15 puntos porcentuales en tres años. Entonces, ese era el programa inicial. Lo que pasa es que ahora, claro, evidentemente habrá que concentrarse también en atender esta nueva emergencia y podrá considerarse positivo si logramos ir bajando hacia los niveles pre-pandemia, ¿no? Incluso a los niveles pre-2019. Ya no estamos hablando de pobreza cero como aquel eslogan que se acordarán todos, sino incluso estamos hablando de algo mucho más modesto. Lo que podría considerarse un éxito sería que, bueno, que esto no genere un nuevo proceso de exclusión, ¿no? Que nos va fragmentando como sociedad, que va generando dificultades luego en distintas áreas de la vida, porque se van generando oportunidades muy desiguales de movilidad social, de integración social, de bienestar, ¿no? En última instancia. Sí, lamentablemente nuestra historia nos muestra que no ha habido ningún gobierno, ninguna dirigencia, cualquiera sea el color político que haya podido con el tema de la pobreza. Desde 1975 en adelante la pobreza no ha dejado de crecer, ha tenido sus picos como en 1989, con la hiperinflación 2001-2002, con la salida de la convertibilidad y la mega devaluación. Y hoy, bueno, le ponemos el nombre como corresponde, porque así sucede pandemia. La realidad es que no se ha podido frenar con este flagelo. No, efectivamente, lo que detallaste son... Cualquiera puede recordar esas crisis, ¿no? Como crisis que generaron grandes procesos de empobrecimiento. Algunos caen debajo de la línea de la pobreza, pero basta recordar que en esas crisis todos nos hemos ido empobreciendo. Y sin dudas esta crisis marca lo mismo, ¿no? El otro día veía, si vos mirás los datos de distribución del ingreso, vas a ver que efectivamente ha habido un proceso de empobrecimiento general y sin dudas en algunos casos eso lleva a un aumento de la pobreza. En este caso, además, la cifra de la pobreza muestra que no solamente hay más pobres, sino que además aumentó la brecha de la pobreza y por lo tanto los pobres son más pobres. Entonces, va a ser muy importante que haya grandes consensos para salir de esta crisis y, como digo, tratar de lograr que no sea una nueva etapa, ¿no? Que no la recordemos como estos episodios que estabas comentando vos recién, Marisol, como un... que esto sea un episodio del que hayamos podido salir de otra forma porque con todos esos episodios anteriores quiero creer que algo hemos aprendido y sabemos dónde tenemos que orientarnos, ¿no? Bien, Santiago, muchísimas gracias. Estaremos atentos a lo que sean los números de final de año. Ojalá, como decíamos en la primera pregunta, vayan por lo menos un poquito para abajo. Muy agradecidos, ¿eh? Claro que sí. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Santiago. Chao. Hasta luego. Santiago Poi hablaba con nosotros, es sociólogo, integra el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Bueno, 47 puntos de pobreza llegó a tocar en el segundo trimestre. En el segundo trimestre. Que fue el de mayor cerrazón. No había nada. Prácticamente marzo, abril... No, perdón, abril, mayo y junio. Esperemos que baje. Como única conclusión que se me ocurre, ¿no? Ojalá nuestra estructura social está muy dañada. Después de los últimos números veíamos cómo se va modificando la pirámide. Argentina va perdiendo su clase media. Sí. Y, como decía Santiago, el pobre es cada vez más pobre. Yo estaba leyendo, por ejemplo, que en 2010... En 2019, perdón, el 45% del total de la población era de clase media. Ahora estamos en el 32%. 32%. 32%. 35% de la población era de clase media.